A todos nos pasa, como que algo del pasado que uno, que marcó a los demás, a uno se lo van a sacar siempre. Está muy sobrevalorada la fidelidad también. Por eso también hice algo que a lo mejor ella debió haber hecho antes con su hija, que es hablar con ella y decirle que existía eso. Claro, yo creo que hay un tema ahí más familiar. En su momento, como decía Michael, ella le afectó, y siempre he pensado lo mismo, efectivamente hay quienes estamos en este juego de la exposición y aceptamos que nos tienen tomates y flores. Hay quienes lo aceptamos y hay quienes no lo toleran. A quien no lo tolera, tiene que contarle a tu hija que su papá fue infiel. No, pero si tú estás expuesto, es distinto. Pero por eso te digo, ¿pero tú lo harías? O sea, si me pasó y mi hija no se va a enterar por la prensa, cuando googleé por qué me están diciendo, es mejor que se lo cuento yo antes. No es su compañero, además. Por supuesto, pero igual es delicado, porque a qué edad le contáis, a qué edad una persona, una personita... Supongo que tenés que resolverlo en la intimidad. Por supuesto, pero a qué edad una personita puede aceptar o asumir que a lo mejor su papá se equivocó y le puso... Pero espérate, igual es delicado. Sí, es delicado el tema de la edad y a qué edad le explica esto, pero es peor aún, creo yo, dejar que tus redes te critiquen y te digan todo esto y que tus hijos se enteren. Oye, mamá, ¿por qué te dicen esto? Yo creo que eso es peor aún. Es mejor decir, mira, sucedió esto o lo otro. O decirle, no sucedió, pero salió en la prensa reciente. Cerrar los comentarios, que yo creo que es una opción que está tomando ahora Daniela, cerrar los comentarios de sus fotografías. Porque si alguien quiere recibir solo flores, de verdad que no se puede dedicar a esto. Porque quien espera que reciba solo flores por estar dedicado a esto, está mal. Yo creo que hay un error. Personalmente. Entonces me parece a mí cuando uno está delante de cámara o está en una vitrina como la de ella, en general su vida tan expuesta. Ella misma se ha encargado de exponer mucho su vida. Pero sí, ella no tuvo la responsabilidad. De ese caso puntual no, pero cuando tú estás expuesto, el público no va a discernir de... Ah, ok, te vamos a hablar de esto que expusiste, de que tenías tantos zapatos y no de esto otro. No, tú eres un personaje que para ellos estás expuesto y chao, se acabó el tema. Pero igual yo pienso, César, que esto pasa hasta la gente que no es, en el fondo, masivamente conocida. O sea, ¿no te damos derecho al perdón, por decirlo de alguna manera, o al olvido? No, no, no. Yo lo que digo es que esto sucede en todo lo que significa las redes sociales. Un niño en el colegio sube una fotografía y hay personas que no le cae bien y pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Sí, pero inevitablemente cuando tú estás frente a una tribuna como la televisión o como los medios masivos, te expones mucho más de lo que dices tú. De todas maneras, pero a lo que voy es que el odio y todo esto está en todas partes. Tiene que ver con el hecho de que antes uno se sacaba una fotografía, la mandaba a imprimir... Claro, y la ponía en su casa. En su casa. Hoy en día no. Hoy en día todos necesitan tener el Instagram, el Facebook, dicho que sé, y publican todo hasta lo que van a comer. Y quizás la señora que está en la casa tiene un familiar que le cae mal y otra amiga que le cae mal y ahí ponen ya de por sí los comentarios que cuando... Lo que yo me pregunto y lo que siempre trato de comunicar es cuánto nosotros mismos le damos el poder, hacemos que el otro tenga el poder de comentarte cosas. O sea, porque en el fondo yo si me saco una foto y la subo es para mostrar mi lindo vestuario, mis zapatos... Claro, cada uno tiene sus motivaciones, obvio. Pero sinceramente ahí yo creo que es donde nos hemos enfermado como sociedad de tener que mostrar todo.